Buenos días, me complace mucho la celebración de la Maestría en Planeación Urbano Regional y les voy a contar por qué, porque en el 2014 pensamos y desarrollamos la estrategia de diversificar los programas académicos del CIDER y yo recordaba muy bien lo que fue el programa de ordenamiento territorial que fue una especialización que duró una década en el CIDER y que formó los primeros profesionales que trabajaron en la primera generación de planes de ordenamiento territorial en el país y esa fue la importancia de esa tradición en el CIDER entonces en el 2015 la quisimos retomar yo estuve encargado de la dirección del CIDER por 10 meses y alcanzamos a trabajar esa primera formulación de la maestría que la llamábamos Ciudades y Regiones y que posteriormente le dimos el nombre de Planeación Urbano Regional y nos complace mucho que pudo integrar los cuatro componentes de concentraciones que tiene hoy en día primero el de desarrollo económico local y regional que ha sido una línea de trabajo y de investigación en el CIDER por mucho tiempo que varios profesores hemos dirigido múltiples tesis en ese tema igualmente rescatábamos también el tema ambiental y de sostenibilidad urbana en tercer lugar todo el tema de equipamientos urbano y el tema de la movilidad que se quiso trabajar y se trabaja también con ingenierías y finalmente el tema de la gobernanza que ya varios compañeros del CIDER venían trabajando entonces esta maestría retomó una tradición del CIDER e integró nuevos componentes en sus distintas concentraciones hoy en día nos complace tener un número significativo de egresados en la maestría y consideramos que es uno de los campos importantes del CIDER para los temas de desarrollo y específicamente desarrollo urbano regional Hola, soy estudiante de la maestría en planificación urbana y regional de la Universidad de los Andes me siento muy orgullosa de que está cumpliendo nuestro programa y me uno a toda esa celebración que se está realizando no importa que en estos momentos hoy estemos aislados tendremos un momento para volvernos a encontrar en nuestra alma mater es muy importante hoy recordar una de las anécdotas y es cuando tú vas a la clase de seis y media de la mañana y estás buscando el salón por primera vez yo creo que a todos nos pasa entonces un saludo muy especial para todos mis compañeros de clase que los recuerdo mucho además porque es un escenario donde convergemos desde muchas partes del país y eso hace que cada vez nuestros conocimientos sean más interdisciplinarios y permitan que entre todos podamos construir mucho más conocimiento y a partir de eso, esos lazos y esas relaciones importantes que debemos de tener con el otro además como nuestra universidad nos ofrece un espacio tan humano de parte desde los profesores hasta nuestros mismos compañeros donde nos sentimos tan a gusto por estar cada vez por vernos en nuestras aulas de clase y ahorita pues vernos mediante los medios virtuales así que un saludo supremamente especial y muchas felicitaciones Hola, soy Andrés Mauricio Medina egresador de la maestría en planificación urbana y regional del CIDER de la Universidad de los Andes para mí es un placer dar mi experiencia no solamente como estudiante de la maestría como estudiante de la maestría sino también como parte del equipo de trabajo del CIDER para mí fue muy grato compartir con personas como Mili, Claudia, Roger, todo el equipo también directivo y el staff de profesores, la verdad aprendí montones también tengo la posibilidad actualmente de trabajar en el área de prevención y seguimiento de la Secretaría de la Habitat la maestría fue precursora de ello me dio las herramientas para poder hacer el trabajo que estoy desarrollando actualmente y como anécdota personal quisiera recordar eso tan lindo que me pasó trabajando como asistente graduado y fue conocer a la mujer con la que ahora me va a casar entonces pues eso como anécdota agradezco mucho al CIDER por haberme dado la oportunidad de estudiar de trabajar, de aprender de todos ustedes muchas gracias e invito a todas esas personas que quieren buscar una nueva alternativa no solamente laboral sino también de enriquecimiento personal que se puedan vincular al equipo del CIDER muchas gracias hola a todos mi nombre es Alejandro Castellanos soy egresado de la maestría en planificación urbana y regional y me quiero unir a esta celebración felicitar a todos estudiantes, egresados, profesores, asistentes a toda la gente que hace posible este posgrado, esta maestría de la cual me siento muy orgulloso de haberme logrado graduar y un mensaje a todos de felicitación por estos cinco años de éxitos, de logros, de aprendizajes esperemos que sean muchos más y pues un saludo también muy especial a los que hasta ahora están empezando mucho ánimo, mucha motivación y pues aprovechar así en la maestría creo que los aprendizajes van más allá de los temas que se tratan en cada una de las clases y en la tesis sino que son habilidades y personas que uno conoce que hacen crecer a uno no solamente en nivel académico y laboral sino también a nivel personal también está al menos en el momento se tratan en cada un ado pero ... ... que